Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro. Queremos invitar a todas las personas en general para que se acerquen al Centro de Atención Familiar. Es un espacio abierto para todos, dirigido por profesionales y por personas comprometidas que han tenido formación para dirigir este centro. Es una iniciativa que surgió en la Delegación de Familia y busca acompañar a la familia a lo largo de su ciclo vital, brindándole procesos de formación, evangelización, acompañamiento a toda la familia. Los servicios que ofrece el Centro de Atención Familiar son acompañamiento a parejas, acompañamiento a escuelas de padres, acompañamiento a mujeres en estado de embarazo, asesoría y formación en el método de reconocimiento de la fertilidad humana. Asesoría psicológica y grupos de apoyo. La sede la tenemos en el Centro Comercial Río Negro Plaza, en la oficina 301. Bueno, se pueden comunicar al número telefónico 531-5252, extensión 109. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro.